¡Empezaste, Conchito! ¡Ah, ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya estamos! ¡Bienvenidos el día de hoy! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos este martes maravilloso! ¡14 de junio! Que está aquí Poncho, porque hoy vamos a hablar de reseña. Bueno, no vamos a hablar de reseña. Vamos a hablar de un libro que nos va a hacer Poncho a favor de reseñar. Acerca de una secta que se llama Nexium. Pero bueno, bienvenido Poncho. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Ando muy formal hoy. Por cinco minutos. Aguántenme los cinco minutos que voy a durar. ¿Serio? Miren. El libro está muy interesante. En verdad, mucho, muy interesante. Clau, creo que hoy no voy a pelear tanto contigo. Vas a ver, vamos a estar muy de acuerdo con Clau. No, no, ya me dejaste callada desde el inicio, Poncho. Lupita, tú no te vamos a hacer sufrir tanto hoy, vas a ver. Se va a poner muy bueno. Yo calculo que va a ser una de las mejores reseñas por la cantidad de información que hay. Y agárrense. Así que, gracias. ¡Órale! Oigan, antes de empezar, bienvenido al chat amoroso. Los estoy aquí saludando a todos. Hola, hola, Pancha, Jordi, Mercedes, Isabel, Eli Caballero, Alicet, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Está María Bárbara, Isabel, Mercedes, Ale. Gracias a todos por estar aquí. Suscribanse al canal, por favor. No le dimos la bienvenida a Clau. Sí, dijimos la bienvenida a Clau. Yo no me acuerdo. ¿Clau no hablaste? Sí, te dimos la bienvenida o no. No, nadie me dio la bienvenida. No, yo por eso me quedé. No, Clau, bienvenida. Ya me voy, porque ya no me pelas. Es más, tan guapa que te ves hoy, ve nomás. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Yo pensé que... Si tú olvidas la fecha. No, o sea, ya me puedo esperar cualquier cosa. Perdón, perdónenme, perdónenme. Bienvenidos todos y Clau. ¿Ya ves qué bonito? Bienvenida a Clau de casa, bienvenida a Clau de casa este día martes. Sí, martes de reseña. Sí, martes de reseña. ¿Qué día, qué día? Ah, 14. Martes, martes 14 de julio. 14, ok, perfecto. Este, y le damos una bienvenida a Poncho. Otra vez yo. Para que nos dé esa crónica maravillosa que ya nos adelantó. Pero que no tanto, porque ya ven cómo es Poncho que dice que todo tiene que ser orgánico. Desde que conocí a Poncho, yo nomás oigo la palabra orgánico. Como las verduras, pero más bonito. O sea, ¿cómo ven? Ya iniciamos. Yo dije que faltaba que presentaran a Clau para que me presentaran otra vez a mí. Porque, pues bueno, ya saben. Claro, lejos, lejos. Lejos. Pinche, pinche lucido. Egocéntico. Hasta yo me odio, no manches. Qué mal me caigo, pero bueno. Ya iniciamos. Bueno, Ponchito, te lo mereces, fíjate. No, gracias. Te lo mereces. Qué lindo. Vamos a trabajar. Porque además es tu día, Ponchito. No, es el día de todos. Todos juntos ya. Yo leo, pero todos hacemos algo muy maravilloso. Sí, yo, pero no. ¿Cómo ven si ya iniciamos? ¿Le echamos o platicamos de vida sexual? No, no, no. Vamos a hacer algunas aclaraciones. A ver, nos preguntaban en Twitter si existe un día específico para hablar de sectas. No. Lo que pasa es que ha coincidido que los títulos de los libros que ha reseñado Poncho se han referido a sectas o a grupos que trabajan como sectas. Por eso, hemos hablado de manipulación y demás. Por eso parece que tenemos un día dedicado a las sectas. Pero no. Es el martes dedicado a las reseñas. Tuvimos aquí, y podemos tener más, el viernes Indagando Historias. Siempre está Indagando Historias los viernes. Y dos programas fueron dedicados al tema de las sectas. A lo mejor hacemos otro. Porque ya estás loco. A lo mejor hacemos otro, porque es un tema que da para muchísimo. Hay tanto que decir sobre eso. Y aunque parezca repetido, es el antiguo. No somos un programa que se esté abocando en un día específico a sectas, porque no es tan bien. Pero sí somos una secta. Suscríbanse. Exacto, lo que les iba a decir. Pero eso es otra cosa. Nosotros somos una secta. Estamos preparando nuestra nave madriza. Somos la primera secta. Descalada. Que honestamente reconoce su deshonestidad. Y les dice que les estamos ofreciendo una salvación que no va a llegar. Que no tenemos la respuesta. Y les estamos sacando. Una nave madriza que no existe. Una nave madriza que no existe. Que no va a llegar a ningún lado. A cambio de que ustedes nos den su dinero. Ese sí tiene que ser honestamente. Ustedes son honestos. Porque nosotros confiamos en ustedes. Oye. Otra cosa muy importante antes de iniciar. Cuando la gente escucha. Y justamente este es el prólogo del libro. Cuando la gente escucha secta. Inmediatamente se va a la cuestión religiosa. Quiero que la gente sepa que aquí no vamos a hablar ni de Dios. Ni de cosas religiosas. Ni de asesinatos. Ni de demonios. Para que la gente que le tiene miedo a eso. No se preocupe. Que aquí les prometo. Que no hay nada de eso. Justamente lo que te dice el prólogo. Es que secta no es únicamente de la religión. También tiene que ver con formas de vida poco ortodoxas. O sea. Que no son comunes. O sea. Cuando la gente decide juntarse. Para vivir su vida de una manera completamente diferente a lo normal. También. Los hippies por ejemplo. Podían ser una gran secta. Por decirlo de alguna manera. Entonces. Pues bueno. Que la gente tenga claro. Que no tiene que ver únicamente con la religión. Y aquí vamos a platicar de esta secta que se hizo súper popular. Súper popular últimamente. Pues porque había figuras importantes involucradas. El mero líder de esto es una persona que se llama Cage Ranier. Que lo atraparon el verano del 2019 en Puerto Vallarta. Para que se vayan dando una idea de qué se trata esta secta. Vean de cuáles son de los crímenes. Que ya sabemos que lo declararon culpable. Y les voy adelantando. 120 años de cárcel. Fue lo que les dieron. Que era la gran pregunta. Fueron 120 años de cárcel. Los crímenes por los que salió. Fue crimen organizado. Fraude cibernético. Tráfico sexual. Obstrucción de la justicia. Pornografía infantil. Trabajo forzoso. Y robo de identidad. Estas son las bellezas por las que este señor exterminó en el bote. Y la base de lo que tiene que ver con esta secta que se divide en varias partes que aquí vamos a explicar es la discriminación y el sometimiento de la mujer. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Y lo más curioso, para que también la gente sepa, fue que esta secta fue formada, sí, por Kay Ranier, pero por ocho mujeres también, que fueron quienes dieron forma a toda esta secta de sometimiento de humillación a la mujer, que se hacían llamadas a sí mismas las grandes cabronas. Era así como de, somos las grandes cabronas, somos las más chingonas, entonces vamos a ser una secta donde humillemos a las mujeres. ¿Qué les parece? Donde las vamos a sentir que es nada. Oye, nos están diciendo, perdón que te interrumpan, dicen y tiene toda la razón, están diciendo que eso, que todo lo que dijiste que le dieron a Ranier lo merecía Nazón el de la luz del mundo, pero a él no solo le dieron nomás 16 años y sigue operando desde la cárcel toda esta secta que también, también discrimina a la mujer, pero continúa tú. Y mañana va a ser diputado, o gobernador, o algo así, vamos a ir bien. O sea, no nos extrañen, que es lo peor. Para que se den una idea, cuando atraparon, vamos a viajar en el tiempo porque sí les encantan los libros, pero para cuando atraparon a estas personas, estaban en Puerto Vallarta, en un departamento, en una zona de lujo que se llama Conchas Chinas. Estaban a punto de hacer algo que se llamaba una orgía de reconciliación. Entonces, cuando uno se pelea con su señora, pues tienen sexo para arreglarse, ¿no? Pues cuando tienes muchas señoras, pues tienes, te reconcilias con un montón de mujeres al mismo tiempo para poder estar bien con todas. Iban a cumplir una gran fantasía, que yo no entiendo esta fantasía porque se me hace muy rara, que era seis mujeres haciéndole sexo oral a él al mismo tiempo. Ay, chica, pues cómo. O sea, a ver, pero, o sea, qué fenómeno, pues cómo haces al mismo tiempo, está muy difícil. A mí tampoco. Solamente que, solamente que, solamente que el sexo oral sea como yo lo describo, que es platicadito. Así sí pueden las seis. No, platicadito sí, pero de la otra manera. No, sexo oral, claro, sexo oral, sexo platicado. Pues yo sabía de, de beso de tres, pero creo que esto ya puede demasiado. Esto ya rebasa, ya, sí. Bueno, pero está, está bien, estamos aprendiendo, vamos liberándonos. No suena mal, pero bueno, vamos viendo. Entonces, lo más excitado fue cuando llegó la policía, estaba justamente con Loretta y Lauren. Ah, otra cosa que les voy a advertir, hay muchas personas involucradas, para no tener problemas les voy a poner nombres normales, sin apellidos ni nada, porque no queremos estar teniendo problemas. Todo esto que estábamos diciendo, está basado en lo que dice en el libro, no somos nosotros, que escribió Juan Alberto Vázquez, Néxium, la secta que se dedujo al poder en México. Entonces, estaban con él, Loretta y Lauren, que eran unas personas que estaban con ello, y justamente, ¿dónde creen que encontraron a Ranier? Escondido en el clóset, mi hijito. ¡Ah, chiquito! Entonces, les voy a explicar un poquito, porque sí es un poco complejo. Digamos que toda esta secta, era como un corporativo, que tenía varias empresas, todas diferentes, una de la otra. De las más importantes, tienen unos kinder que se llaman Rainbow. Ah, claro, sí, sí, eso es lo que yo. Que les enseñan ocho idiomas desde que nacen y demás, que la encargada era Cecilia Ocelli, este, de Salinas. No, no, era Cecilia Ocelli, hija. No, perdón. Cecilia Salinas Ocelli. Salinas Ocelli, la hija. Sí, Cecilia Salinas Ocelli, la hija, perdón, sí. Ella era la encargada de todos los kinders aquí en México, pero bueno, esos kinders, los niños llegaban y aprendían ocho idiomas al mismo tiempo. Bravo. No sé cómo lo hablaban. Pero además, fíjate que había uno en, Alejandro Sanz, también su esposa estaba metida en Miami. La que entonces era su esposa, ya no está. Pero bueno, era justamente eso. Hay otra parte que se encarga de cursos de superación. Cursos de motivación y como tipo coaching. Y hay otra, que es la más fuerte, que se llama 2DOS. Ahorita lo voy a explicar todo una por una. Que era la que tenía que ver con todo esto de las esclavas sexuales y mujeres cabronas y empoderadas. Entonces hay que entender, porque muchas veces uno tiene la información y te dicen, tal persona estuvo en esta secta. Y resulta que esa persona tomó un curso de coaching y ya te la imaginas amarrada, toda marcada y demás. Entonces hay que entender que son cosas diferentes. Que hayas ido al kinder no tiene que ver con una cosa y con otra. Son tres de las varias empresas que tenía este corporativo generado por este loco que es Daniel. A quien les decían, Van Gars, maestro o gran maestro. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? De las personas que estaban más cerca de él es Claire Brenfman, Lauren Salzman, Nancy Salzman, Katie Russell y Alison Mack. Una de las cosas que tenían aquí. Y imagínate tú que vas con el psicólogo y le platicas toda tu vida y luego ese psicólogo puede usar todo eso en contra tuyo para manipularte. Eso es lo que hacen aquí estas personas. Para que vayamos entendiendo. Vamos al capítulo 2 que se llama Inteligencia al servicio del mal. Toda buena secta que necesita un gran dios, ¿no? Alguien en quien crees. El caso de este compadre que es Daniel fue que de repente un día en un curso por internet, en un test por internet, hace un examen de IQ que se hizo muy popular ese examen de IQ por internet. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Rompiste récord, tienes 240 de IQ. O sea, solamente Einstein, Gandhi y Laura Bozzo tienen 240 de IQ. Ah, pero Laura Bozzo sí. O sea, Laura Bozzo sí, yo te lo discuto. Entonces así era como de no manches, o sea, solamente Laura Bozzo, Einstein, Gandhi y tú tienen 240. Y él se empieza a hacer súper famoso porque había logrado esto. Le empieza a hacer entrevista en Times Union de Nueva York, él tenía 28 años. Y para ese momento ya tocaba siete instrumentos, era cantante de musicales, era escampeón de nudo. Tocaba el flautín. Tocaba el flautín. Pero ¿sabes qué? En lo que se especializó, luego fue en tocar el órgano. Uy, buenísimo, para tocar el órgano. O porque se lo tocaron también le gustaba escuchar mucho, tenía muy buen oído. Sí, a cuatro mágicas, sí, sí. Pero además también era estrella de atletismo y tenía tres títulos universitarios obtenidos al mismo tiempo. Imagínate, me entraba a la universidad y dice, quiero estudiar arquitectura, diseño y medicina. Pues este compadre tenía todo eso, era lo que decían. Entonces, se empieza a hacer muy popular como el hombre más inteligente del mundo. Y no solamente eso, el hombre más inteligente y el más ético del mundo. Donde él decía que él era una persona iluminada que venía a salvar al planeta del apocalipsis. Que el planeta estaba a punto de colapsar porque la gente estaba volviendo muy mala. Entonces necesitaba él contaminar a la gente para que fueran buenos, felices, poderosos y que todo el mundo siguiera contaminando. ¿Les suena? Sí, sí, sí. Ya sabemos que la persona que se encargó de todo este movimiento, que tiene que ver con los talleres, no con la secta de las mujeres, con los talleres fue Emiliano Salinas Osheli, hijo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Él se encargó de todo lo que tiene que ver con los cursos y los talleres. Como les digo, hay que aprender a diferenciar. Él lo describía como, es un hombre de grandes logros, pero más importante aún, es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. ¿Vas a ver el rechino? Por favor, líder ético. O sea, sí, hacía lo de los cursitos, pero estaba en la sectita, ¿eh? La verdad es que estaba en la sectita, aunque le hacían los bailes. ¿Te acuerdas que salió un video que salió? Sí, claro. Y hablando así como table. Sí, que tenías. Y movía la cadera. Que les daban. Es que ahí vamos viendo cómo van cayendo toda la gente. Por ejemplo, después resulta que investigaron y que era mentira que se graduó con 10 y con excelencia este hombre, se graduaba con 7.6 y de panzazo y nomás una carrera. Pero bueno, en ese momento era de, este hombre está cañón. Era lo más fregón y dicen que desde que él se enteró de eso empezó a tener cambios y se sentía como un poquito como Jesucristo. Y como se sentía Jesucristo decía, pues yo puedo hacer lo que me dé mi gana sin consecuencias, porque soy muy inteligente. Siempre voy a salirme con la mía. Sé cómo lo voy a hacer. Después de varios intentos de empresas, conoce a una mujer que se llama Nancy Salzman, que se encargaba justamente a hipnosis y programación neurolingüística. Qué casualidad. Y crean una empresa que se llama Executive Success Program, que es una pirámide de talleres de motivación. Tú tenías, eso no viene aquí, pero yo platiqué con una persona que se metió a estos cursos. Y en resumen, tú pagas 7.500 dólares por entrar. Sí, cada persona tenía que entrar a pagar 7.500 dólares para entrar a este taller, donde conforme fueras avanzando, al igual que la cienciología, en la cual se basaron casi por completo y le cambiaron el nombre, ibas obteniendo nuevos secretos, ibas logrando avanzar de nivel y cada vez tenías más secretos. Pero ¿qué necesitabas hacer para poder seguir avanzando en los diferentes niveles? Meter más gente, como multinivel. Claro. Oye, aquí es muy fácil. Mira, somos ahorita 1.525 personas en el chat conectados, escuchando este programa. Aquí no pedimos 7.500. Un dólar. Un dólar que dolen en un instante. Un dólar. Que sean cinco, Lupi. No, a lo que hago, son 1.225 por programa, si no, sí está muy bien. Ok, dos dólares. ¿Dónde los he escuchado? Un dólar es poquito. Para que les revelemos los secretos que no les van a servir para absolutamente nada, pero finalmente... No, yo sí les revelo con secretotes. Con dos dólares. Que no les van a servir de nada, pero les vamos a revelar los secretos. Ya saben cómo hacerle, llame ya. Llame ya, dos dólares, llame ya. En el capítulo 3 les voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema este de Rainier. Lo único que también quiero que sepan es que esto era dentro del área de coaching. En la otra empresa, que luego vamos a hablar más adelante, la de las mujeres y que las marcaban y todo esto, él tenía una idea muy clara. O sea, tenía que juntar a muchas mujeres que reclutaban a otras mujeres para que fueran entrando. Porque él decía... Es que también luego tiene unas ideas que son como debatibles. Dice, los hombres por naturaleza somos poliamorosos. Somos infieles, necesitamos muchas mujeres. La mujer por naturaleza siempre está buscando un hombre en donde sentirse estable. Entonces, ¿por qué mejor no tener a muchas mujeres estando con un hombre? Así que todas las mujeres tienen al hombre que quieren y el hombre tiene a todas las mujeres que necesita. No, y además hay hombres que piensan que son tan generosos que le pueden dar su amor y otras cositas a 20 viejas, ¿verdad? Claro, o sea, exactamente. Entonces, esa era la idea de él con la cual empezó a formar todo este imperio. Lo único malo fue que él después no se dio cuenta que mujeres tenían que ser mayores de edad. Empezó a meter niñas. De hecho, muchas de ellas recomendaban a sus hijas para que entraran. Y fue uno de los motivos por los que le metieron al bote. Se fijan cómo cada vez se va apareciendo más a varias sectas que hemos visto. Esta cosa de los menores de edad, del dinero. Aquí la onda es que estaban más organizaditos y eran como una pirámide. Porque él, por ejemplo, decía, es que no es normal que una mujer digan que tiene que iniciar su vida sexual hasta los 18 cuando desde los 12 está preparada para poder tener una vida sexual. En otros países lo permiten porque aquí no es injusto. Hay que preguntarse todo el tiempo las reglas. No hay que simplemente seguirlas. Hay que entender la naturaleza y hay que pensarla. No nomás seguir reglas como burros. Entonces, mira, de ahí salió. Así es. Obviamente, como en todas las sectas, hay muchísima gente poderosa en esta secta que ayudaron a que esto se alargara 20 años sin que pasara nada. Casualmente, todas las denuncias que hubo en los noventas, porque obviamente hubo varias denuncias, desaparecieron, fíjate tú. Ay, qué raro. No, eso de que se desaparezcan cosas. No, 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 es que es muy lógico, porque estaba Emiliano Salinas, estaba el papá en el poder. Pero eso es México. Ahora, en Estados Unidos, ¿cómo fue que se hicieron tanto de poder? Dentro de las personas que empezaron a meter a esta secta, se metió a dos hermanas, Sara y Claire Rothman, que eran herederas de Seagram. ¿Cuánto creen que invirtieron este par de hermanitas? Esas hermanitas, esas herederas de una fortuna multimillonaria en dólares, metieron hasta, perdón lo que voy a decir, se va hoy muy perdón, hasta las Nailos entregaron a este güey. Le entregaron todo. Ahorita les voy a platicar la historia de ellas, pero metieron 150 millones de dólares. Ellas dos solitas metieron 150 millones de dólares. Entonces, obviamente, con todo ese dinero, podrían hacer lo que le diera su chingada gana. Este libro, le digo, vamos a ir en el orden del libro, y va a haber muchas cosas que no queden claras, pero después vamos a profundizar una por una. Ahorita es como para tener una visión general, y lo vamos viendo. ¿En qué consistía el método Ranier? Que es el capítulo 3. Este hombre medía menos de 1,70. O sea, no creas que era Brad Pitt, el hombre más hermoso del mundo. No era guapo. Ahí cada quien puede pensar que era guapo o no, pero no era una belleza impresionante. Impresionante. Dicen que era melancólico, siniestro, embustero, y aún así, sedujo a miles. ¿Cómo definir? Bueno, pues ahí tienes a Sergio atrás. Exacto. Es lo que te digo. Cada vez vamos a ver más similitudes con esta secta y la otra. Tenían, para que vayamos conociendo las empresas, DOS o 2, era la de las clavas sexuales, y la de los talleres se llama ESP. ESP es un entrenamiento para crear conciencia y desarrollar habilidades prácticas, emocionales e intelectuales para alcanzar su máximo potencial. Eso era como lo vendían. En resumen, ¿qué se trataba? A ver, repítelo, repítelo, por favor. Repítelo. Es un entrenamiento para crear conciencia y desarrollar habilidades prácticas, emocionales e intelectuales para alcanzar su máximo potencial. En resumen... Pero te voy a decir nomás la definición de pedagogía. ¿Por qué es un fusil? La pedagogía es la ciencia que estudia el desarrollo integral y armónico de todas las potencialidades del hombre. Bueno, Paco. Es un chismo. Nada más que la pedagogía sí es una... Claro. En todo modo, es un fusil de todo. O sea, yo te juro que hasta vieron el clan Trevi Andrade y también se fusilaron cosas. O sea, se la pasaban viendo cómo fusilaban cosas en todos lados. En resumen, ¿de qué se trata esto? De racionalizar las creencias. Exacto. Tú no creas nada solo porque sí. Pregúntate todo por qué y nosotros te vamos a hacer como manipular. Por ejemplo, esto de las niñas. Las niñas no deben tener relaciones hasta que sean mayores de edad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si la naturaleza las hizo capaces de tener relaciones sexuales desde los 12, 13 que tienen su primera vez? ¿Por qué la naturaleza les da permiso y las leyes no? O sea, nada tiene que ver con eso. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? Entonces, aquí, Rational Enquirer se llama. Entonces, aquí es cuando ellos tienen un área de oportunidad cabronsísima. Porque lo que hacen es te desprenden de todo lo que piensas y crees y empiezas a creer en lo que ellos te dicen que es. Que por lo general es algo mucho más libre. Porque si la religión o mi educación me dicen que me porte bien, lo voy a hacer si tú me estás diciendo que me puedo portar mal y que no hay problema. Claro. Claro. Que puedo ser libre, que puedo hacer lo que me dé mi gana. Y cada vez hay más sectas parecidas que tienen que ver con coaching de 500 nombres, con personajes que se dedican a dar coaching, que no tienen certificados, que no tienen permisos. Entonces, lo único que hacen es poner en sus manos su vida. Oigan, yo conozco en la vida real una mujer que es de las personas más malas que conozco, de la entraña más mala que conozco. y es coach. De veras, yo cuando me enteré dije, no manches, ¿quién habrá caído en sus redes? Es que sí. Pero es una manipuladora. Qué fuerte. Como comentábamos, una de las cosas más importantes es que estamos dándoles información a toda la gente que nos está viendo para que no caigan en estas cosas porque es bien fácil. Lo más horrible de esta secta, lo más horrible en verdad, no es que hablen del demonio ni que maten gente. Ni siquiera que tengan sexo entre todos ni que marquen a las mujeres. Lo más horrible es que es facilísimo que cualquier persona pueda caer en algo así. Exacto. O que ya hayan caído ni siquiera se hayan dado cuenta porque esto está muy normalizado. Todo esto del nuevo coaching y la fregada de superarte y demás. Casualmente, como ya les había dicho, se basaron en la cienciología por completo. Y una de las cosas que hicieron para poder meter gente era que los primeros que entraron les daban dinero y los contrataban y los hacían que ganaran un chingo de dinero como en todos los multiniveles. Todos los multiniveles que venden que si este, el otro y demás, no voy a decir nombres aquí para no meterle problemas, pero todos los multiniveles de ay, compra una licuadora y luego meta tres personas más que compra una licuadora y compren. ¿Que hay 500 de esos? Es exactamente lo mismo. Necesitan personas que hayan ganado un montón de dinero para que todo el mundo pueda entrar y decir, ay, yo también quiero. Si esta persona ganó, ¿por qué no? Pero aquí estamos viendo que las primeras personas con los 150 millones de dólares que tenían o demás o con los 7.500 dólares que cobraban, pues los hacían, ves una persona normal y de repente la ves que tiene muchísimo éxito y dinero, pues yo también quiero, ¿estás de acuerdo? Claro. Necesitaban crear este tipo de carnada. Nada más que decían, bueno, nuestro sistema es único y exclusivo. No cualquiera lo puede conocer, por eso vas a pagar. Porque aquí vas a conocer la neta de la neta, como en la cienciología que terminaba que tenías un marciano dentro de la chingada. Aquí era igual. Entonces te decían, la única forma en que yo voy a poder tener la seguridad de que no voy a, de que no vas a echarnos de cabezas que yo tenga algo que se llama colateral. ¿Qué es un colateral? Necesito un secreto tuyo. Claro, también, claro. Necesito que me digas un secreto muy cabrón o tener algo muy, muy cabrón para yo saber que no vas a echarnos de cabeza porque si no, yo te puedo chingar. O sea, una por una. Yo te voy a decir todos mis secretos y tú tienes que decirme los tuyos. Y como era coaching, como psicología y una mezcla de todo esto, pues bueno, era facilísimo que la gente cayera porque pues dices, no mames, con esto voy a ser millonario, me van a apoyar, voy a dar mi currículum. Y ahora después me comentaron que por ejemplo estas reuniones, esto no viene en el libro, empezaban de 10 de la noche hasta 4 o 5 de la mañana, que es cuando la gente está más vulnerable para que se desinhibiera y convencerla y los van llenando de ideas en la cabeza con esta cosa de ay, vamos a hacerlo muy, muy bien. ¿Dónde empezaron a encontrar los primeros adeptos? Obviamente en la gente millonaria, pero especialmente, por ejemplo, en clínicas de rehabilitación. clínicas de rehabilitación de gente de mucho dinero, ahí encontraban a los meros y haciendo kinder para gente millonaria porque ahí estamos viendo personas que están iniciando, que llevan a sus hijos ahí y pues bueno, esta gente va a caer muy, muy fácil. Mira, aquí estoy, aquí a busque, es que nos preguntaron en el chat, perdón que te interrumpa de nuevo, Concho, pero nos preguntaron en el chat qué fue, a ver, de los kinder, los padres que inscribían sus hijos en el kinder de Nexium en la capital mexicana tenían prohibido hablar con los profesores dentro o fuera del colegio. Los costos por mensualidad iban de 26 mil hasta los 60 mil pesos según los horarios. Padres consultados por el equipo de Aristegui Noticias revelaron que había planes de estudio que costaban hasta 100 mil pesos. Pues qué chingas, el Jardín de Niños Rainbow, esto es el sitio, sin embargo, el Jardín de Niños Rainbow Multicultural Garden, Multicultural Garden, que inicialmente operó en la Ciudad de México a través de una asociación civil liderada por los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano y Cecilia, enseñaban a los niños la filosofía de la secta y al menos tres niños inscritos se enfrentaban problemas de lenguaje, reveló, claro, obvio, cuando, no te enseñan bien, hace dos días la corte de la nueva llegada, el preescolar informó, era dirigido por Cecilia Salinas con el nombre que le dijiste con el nombre de Rainbow y operó antes de que la Secretaría de Educación Pública lo reconociera oficialmente, o sea, hay otro que se llama, que está en las lomas, ahorita les voy a decir ahorita me acuerdo, pero... Igual que la cienciología que metían a los niños en los barcos para capacitarlos, o sea, qué mejor que empezar desde niños para empezar a trabajarlos y ya vas teniendo tu público cautivo para más adelante. Fíjate, esta empresa, para que se den cuenta Nexium, señas sucursales en Guatemala, en España, en Reino Unido, pero nomás en México estaban en Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y Ciudad de México, hasta donde escribió el libro. Y todo esto entró por Monterrey, fíjate, fue por donde entró todo esto. Pues donde está mucho millonario. Esta secta empieza en Nueva York, es donde empiezan con todos estos talleres de coaching y demás y mucha gente, pues ya sabes, soy millonario, soy rico, o sea, güey, voy a tomar el taller, que están tomando grandes celebridades porque muchas celebridades estaban tomando, mucha gente de dinero, mucha gente importante, güey, yo soy parte de la élite y voy a ir al taller donde va a estar yendo toda la gente exitosa, güey. Entonces voy a Nueva York y poca madre. Una de las personas que fue y tomó este taller fue Emiliano Salinas y obviamente lo toma, lo ve como una buena oportunidad de negocio y dice, güey, pues yo tengo lana, tengo todo, quiero llevarme estos talleres a México. y sí, se vuelve el mero, mero representante en México de estos cursos o talleres de coaching. Nota parte, mencionaban que Rainier, el plan que tenía Rainier era ser Emiliano Salinas presidente de México para poder controlar a todo México y toda la gente. Ah, no, 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 iban bien, iban bien, sí, 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 entonces, casualmente, casualmente en abril del 2013 el gobierno mexicano, la CEP, le otorgó el permiso para operar para operar todas sus escuelas, o sea, tuvo un permiso de la CEP, ¿por qué? Porque te damos el permiso. No, pues eso sí lo entiendo. Claro, yo también, yo también. Entonces, era bien fácil, tienes una creencia, haz conciencia de esa creencia, ahora elimínala. En resumen, reseteo. Es bien raro, perdón, lo que acaban de decir, es raro, porque. Pedagogía. No, 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 es que en México, enseñar lo que tú quieras no es tan fácil. Por ejemplo, la escuela de Ricardo Salinas Pliego, Humanity, que está en Las Lomas, que es muy cara, que es muy exclusiva, donde van puros hijos de millonarios, no sigue con el programa de la CEP, eso es rarísimo. Sí. Puedes perder absolutamente todo, tus hijos salen sin ningún tipo de certificado, hasta los grandes millonarios, que les importa, pero en este caso, en fin, pero continúa, perdón. Es que justo, justo por eso, o sea, por algo tiene que estar todo esto muy bien, tiene que haber leyes, tiene que haber todo, para que no entren en una secta, o en manos de gente así. Este, ¿qué hace todos estos colegios, toda esta escuela? ¿Ves a Rainier como el hombre que salvara al mundo? O sea, este hombre es tan bueno, viene a llenarnos de sabidurías, inteligencia, es el hombre más lindo del mundo, más listo, más ético, y, pues, ¿qué hace? Es que también te digo, híjole, a veces no quieres ser uno cabrón, pero es que desde la religión, desde la religión cualquiera, el éxito es mi derecho, y el tributo es una forma de pago y de honor. ¿Qué significa eso? Suéltanos tu lana. Claro. Tú vas a ser exitoso y te voy a enseñar cómo, y no es que me pagues, no es el dinero, es un tributo y es un honor. Claro, es un honor. Para que seas generoso, estás mostrando que eres generoso. Pero eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Yo también. Es un honor para nosotros que nos regalen su dinero, para nuestra secta. Pero aparte, pero aparte, fíjate, por su tributo. Fíjate lo siguiente, qué cabrones son. Una frase importantísima es, la gente exitosa no roba y debe ser íntegra. Claro, eso es algo que todos sabemos, ¿no? El pedo es que aquí lo manipulan. ¿Pero qué opinaba el hijo de Salinas de eso? Bueno, no sé. Es que fíjate, Clau, la frase suena muy bonita, la gente exitosa no roba y debe ser íntegra, claro. El problema aquí es, a mí no me vas a robar, cabrón, de lo que tú ganes me tienes que dar dinero, entonces no me robes. Tienes que ser íntegro. Dame tu dinero. No me vayas a robar, no pagándome lo que me corresponde. O sea, muy bonito, o muy bonito arreglado, pero termina siendo completamente dado. Entonces, dame el dinero y obedece. Porque además, también es muy lindo, dicen, si tú eres exitoso y haces que las demás personas sean exitosas, logramos que todo el mundo sea exitoso y todos vamos a ser felices. Claro, mete gente que meta dinero, 7,500 dólares, y así nos vamos metiendo todos y vamos a lograr un mundo impresionante. Y si no, por lo menos, pues los que tenemos dinero ya después vemos a los demás como los quemamos. O sea, está cabrón, cómo están manipulados. En el 2013 también crean algo que se llama Sociedad de Protectores, Marketing y Multinivel, que tiene que ver con mucha gente importante, una élite de gente importante que protege esto. Porque, ¿qué aprendieron de la cienciología? Algo bien importante. Y como toda la secta, si alguien habla mal de tu secta, déjale de hablar. Aíslate, como ya lo hemos visto. Sí, sí. Pero ahí les va, que esto es lo más cabrón. Lupita habló mal de la secta, demándala por violación, por lo que te dé tu gana, métele cuatro o cinco demandas. Se va a asustar y va a dejar de hablar. O la vamos a dejar sin dinero, que acabo nosotros la dana nos sobra. La gran cantidad de dinero que se gastaron de estas mujeres que metieron 150 millones de dólares, fue por demandas. Cualquier persona que decía algo de esta secta, demandado. Demandado y demandado y demandado, por lo que fuera y como fuera. Así, te voy a acusar, Claudia, de violación de menores. Yo no hice nada, es un absurdo, no importa. En lo que lo compruebas y pasa todo ese rollo y ya te acabas todo tu dinero y ya te chingamos. Ya le chingaste. En lugar de estarte dedicando a fregarme a mí, vas a estar dedicada en arreglar la demanda hasta que te desgastes y dejas de estarme fregando. Lo sacaron de la cienciología, la cienciología es lo que hace. Y además, como tienen los secretos de las personas, era muy fácil saber dónde eran puntos vulnerables para demandarlos. Después te digo, esto era en la parte de acá. En la otra parte decían que un hombre era muy fuerte entre más mujeres pudiera controlar. Fíjate, igual que el otro, ¿de quién dijimos eso? De los de la serie esta de Obey, Keep Sweet, Obey and Pray, o sea, Pray and Obey. Y fíjate. Lo mismo, entre más mujeres, más la salvación. Bueno, y ahí les va para que escuchen. El hombre puede mentir y tener relaciones con otras. Es normal, o sea, no pasa nada. Es el hombre y es para eso. Esta frase ya no sé si da risa o no. Las mujeres actúan como princesas, pero si no hacen lo que quieres, se convierten en bebés histéricos y manipulan la verdad. Sí, para variar, para variar, devaluando a las mujeres, quitándoles el poder. Bueno, está cabrón, ¿no? ¿Sabes qué es lo más cabrón? Todo esto lo hicieron seis mujeres. Dos gringas, no, ocho mujeres, dos gringas y seis mexicanas. Todo esto, todo esto no lo hizo él. Hay videos que no vienen en el libro que yo estuve viendo. Hay videos de ellas planeándolo todo. ¿Cómo vamos a hacer para que entren? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a humillarlas? Todo esto, todo esto lo hicieron mujeres. Este cabrón enano, pero mujeres. Exacto. Y seis mexicanas con dinero, poderosas todas. Creo que, si no me equivoco, el documental está de Next Human, me parece que está en Amazon. De Vox. No me equivoco. De Vow. De Vow. De Vow. De Vow. Ajá. Creo que fue de Amazon o de HBO. No sé. Si alguien nos dice aquí que nos recuerde. Híjole. El capítulo cuatro en verdad me sentí horrible. Hay una frase muy bonita, muy bonita, que todos los mexicanos nos sentíamos muy orgullosos y que en verdad nos movía, que fue el Papa Juan Pablo II. Él dijo, México siempre fiel. Lo cual significa, México es un terreno fértil de gente que es fiel para que podamos hacer grandes negocios. La gente es devota de la Virgen, la gente es devota de Dios, la gente es devota, la gente cree, la gente es fácil de manipular. Te juro que yo leí eso y sentí como hasta chinitos como una frase que era tan bonita y que hasta te emocionaba que el Papa lo dijera y demás. México siempre fiel. Puta. En eso nos están diciendo pero sí es cierto, tienes toda la razón, volviéndola a escuchar y utilizada de esa manera, tergiversada o como diría la chava de la casa de los famosos, tergiversada. Bueno, tergiversada como está la frase, sí, la verdad, es triste, es triste que seas un terreno fértil tu país para la manipulación. Horrible, o sea, te juro, leí esto y dije, ay, híjole, o sea, qué gacho, ellos mismos utilizaban esta frase, México siempre fiel. Deciden traer, después de que mucha gente, muchos mexicanos iban a Nueva York a tomar estos talleres, entonces, bueno, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba encantado porque era Nueva York y deciden abrir esto en México. Mucha gente, empezó por Monterrey, por mucha gente de Monterrey, después deciden abrir todo esto porque van a franquiciar, van a franquiciar todo esto en diferentes ciudades, van a hacerlo enorme y hacen una fiesta enorme con personas donde bailan, bienvenidos y la chingada como un carnaval, todo lleno de alegría, felicidad, únete a los optimistas, únete a la gente y en el video dicen, sientan la visión del verdadero corazón de México, era su elogano. Ahí te decían que es como cuando tú estás haciendo un detox, que estás comiendo tantas cosas que te acostumbras a que te hacen daño, que cuando dejas todo eso, pues obviamente empiezas a tener como mucha ansiedad y muchas cosas gachas. Ahí te explicaban, cuando tú entres aquí, vas a estar en un detox de creencias y de cosas, vas a querer renunciar, pero tienes que aguantar, en lo que te reseteamos toda la cabeza y te hacemos pensar que no tienes por qué quererte, sino que tienes que obedecer y tienes que, o sea, mientras pasa todo esto, tú vas a sentir esa necesidad de correr y no te vamos a dejar, vamos a apoyarte para que tú sigas aquí. Es un detox mental. Todas las personas que estaban en esto tenían que tener fotos de Rainier en su casa, en su oficina, donde fuera. Este hombre tenía que estar por todos lados. Ya sabes que estas personas narcisistas quieren ver su foto en todos lados. Hay varios que yo conozco así. No, y además el mensaje. Sí, no, no, el mensaje de tener una imagen constante que te está penetrando por los ojos y por todo. Sí, cuando las personas tenían que vender este coaching, lo que los preparaban era para decir, ¿sabías que tomé un curso con el hombre más inteligente y ético del mundo y que además me invitó a salvar al mundo? ¿Tú quieres? Claro, y tenían otra frase que no sé si viene en el libro, pero yo la escuché por cuando estuve ahí, pero era Despierta México. Sí, sí, todo esto es como, suena bien, es un movimiento donde todos vamos a salvar al mundo, todos somos buenos, ya veas que Emiliano estaba abrazando gente en el parque y todo. Sí, yo de hecho... Entre las personas que entraron, las personas más fuertes fue obviamente Emiliano Salinas y su mamá y su hermana, de hecho. También Ana Cristina Fox, Fabiola Sánchez de la Madrid, la nuera de Miguel de la Madrid, o sea, empezó a hacerse popular entre la gente de poder, pero algo que quiero dejar muy claro aquí, entraron a lo que tiene que ver con el coaching y con estos talleres. Pasa que... Sí, no, lo que voy a decir es que falta, sí pasa, más de 8500 personas tomaron este coaching, entonces pasa que muchas personas únicamente tomaron el taller y a lo mejor no les gustó y no siguieron, pero ya después te dicen, ah, tomaste un taller de Nexium, entonces tú estás marcada y te metiste en orgías y no es verdad porque eran dos empresas diferentes, muchos sí estaban en ambas, pero eran dos cosas diferentes, una... O sea, para lo único que te debe dejar marcado haber tomado el curso es que fuiste a entregarles a los pendejos todo tu dinero, eso sí, te deja marcadísimo. Y que te quemaste de por vida. no, 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 imagínate que tú tienes un chingo de dinero y no te importa, te dicen, toma un curso así para que te sientas liberado que estás tomando toda la gente nice del mundo y gente famosa, 7500 dólares y después igual me sobran en la bolsa, voy y tomo el taller, no me gustó, no sigo, entonces después de, ay, ya sabes, presumieron de todo lado de aquí tomando el curso de Rainier y Nexium, corte a, sale todo este chisme y estás marcada, como por ejemplo Luzbica Paleta, y todo el mundo decía Luzbica Paleta seguramente está marcada, la esposa de Emiliano, luego te vas a dar cuenta que no hay forma porque no cumplía con ninguna de las normas para estar ahí, pero es eso. Oye, Alejandro, no, no estuve en esta secta, fui a una reunión, a una sola evento que presentaron un documental que vi todo y demás, pero no, una vez y, y me pareció una secta, pero esto va a ser mucho tiempo. Pero no la dejaron afectada ni nada. Bueno, te decían obviamente que te iban a dar herramientas para cambiar tu vida, pero fíjate nada más, Rainier nunca venía a México, nunca venía a México, Rainier estaba todo el tiempo en Nueva York y si tú querías realmente estar cerca de Rainier, tenías que pasar varios niveles en México y después seguía irte a Nueva York. La gente terminaba tan, tan lavada de la cabeza que terminaban dejando todo aquí y comprando casas en Nueva York para irse a vivir cerca de él. Dejaban todo por estar cerca de él y vivir cerca de él. O sea, imagínate el nivel de estupidez. sí, es una estupidez, pero sobre todo, a ver, estás hablando que es gente que fueron a universidades, que tienen doctorados, que tienen maestras, la falta absoluta de conciencia, de hacer un ejercicio crítico, la falta de capacidad de cuestionamiento. ¿Cómo debes ver la vida? Fuiste hijo de un presidente. ¿Cómo debes ver la vida? ¿En qué razón o qué sectaria tiene que haber sido tu vida para que seas incapaz de hacer un juicio sobre lo que estás viendo, sobre no poder diferenciar? Pero, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita que lo mencionas así, seguramente no debe ser nada fácil ser un hijo de él y debes vivir muchas carencias en lo personal. Sí, pero de todos modos, hay una forma que, a ver, porque tiene que haber algo que te haga pensar, o sea, no puede ser que seas una persona que llegues a doctorados, insisto, que tengas poder y no puedas ser capaz de discernir, de darte cuenta que te está, o sea, tú te das cuenta, a ver, a mí alguna, a ver, te das cuenta cuando te quieres tafar el primer gitano cuando pisas París, o sea, yo me acuerdo que bajé del metro, una señora me dijo, oiga, se le cayó ese anillo y vacunó a mis hijos y me seguí derecho y me dijo, mamá, no le hiciste caso a la señora, le dije, pues yo ni uso anillos, yo me voy a agarrar. Te juro, me quieres agarrar. Pues claro, en otro, claro, a lo mejor de otra manera hubiera dicho, pobre señora, sí, la voy a ayudar. Nada, la chinga no. Oye, seguramente también todos conocemos hombres o mujeres súper inteligentes con carrera, con niños y demás que terminan enamorados o enamoradas de completos patanes y desgraciados, desgraciadas que les quitan todo y demás. La bronca es que muchas veces la inteligencia está peleada con el corazón y si tu corazón tiene carencias y aquí logran cubrir estas carencias y abrazarlas y hacerte sentir bien, la cabeza termina volviéndose descocada porque aquí todos terminan, finalmente, esto pasa con las sectas, terminan enamorados, que enamorados no tiene que ver con sexo, a ver, en ocasiones sí, pero terminan enamorados de este personaje y terminan haciendo todo por él, lo que fuera, lo que les pidan. Ahora, por ejemplo, lo que ya decía, de las ocho esclavas sexuales más cercanas de Rainier, aquí dice que cinco, ya había visto que seis, ya no supe, pero bueno, cinco eran mexicanas, de las ciento cincuenta personas más cercanas a él, porque ya ven que era como por niveles, o sea, era como literal una pirámide donde entre más arriba está cerca de él, listones de colores, sí, de las ciento cincuenta personas, ochenta eran mexicanas. No, bueno, ya, pinches jodidos. Y aquí dice, fíjate, todos buenas personas y trabajadoras, solo buscaban convertirse en las mejores versiones de sí mismas, que es verdad. O sea, ellos únicamente entraron pensando en voy a buscar la versión mejor de mí, porque su eslogan justamente era vamos a salvar el mundo juntos. Pero fíjate que, o sea, es que creo que no me explico bien, o sea, ¿cómo puede ser que tú, que se supone que ostentas una gran preparación, supongas que la mejor versión de ti la puede fabricar alguien que no eres tú? Exacto. ¿Cómo puede ser alguien de afuera de ti a ser la mejor versión de ti? Eso es imposible, o sea, eso no se puede. Es que lamentablemente mucha gente, ahorita lo estamos sabiendo, nosotros, mira, de lo mejor que estamos haciendo neta en este programa es que estamos dando toda esta información para que la gente tenga herramientas para no caer en estas cosas. Fuera de todo lo demás, tener información, yo estoy feliz de poder dar esta información porque es muy fácil caer en estas cosas, muy, muy fácil. Y si te dicen, vamos a salvar juntos el mundo, tienes que darme 5 mil dólares para tener la misión que va a salvar a la humanidad. No, no, no. Y ellos no sabían que era una secta, pensaban, o sea, eran puras buenas intenciones, puro buen corazón, vamos a salvar al mundo, o sea, está horrible. Entonces, bueno, justamente, ¿qué pasa con esto? Si alguien, si alguien empieza a decirte, no, esto está mal, o ten cuidado, o reacciona, como típico que tu amigo o tu amiga anda con una mala persona y quieres hacerlo entrar en razón y terminas tú siendo el malo. Sí, claro, claro, siempre. Es lo mismo que pasa aquí, estaban de la chingada y lo que no quieren es que nadie les diga estás de la chingada, entonces, si alguien está fuera de ti, se vuelve enemigo de la organización. ¿Qué raro, qué raro, vuelven a repetir, ¿cómo? Si alguien está en contra de ti, o sea, y te dice que haga las cosas bien, es enemigo. Ok, ya. Y pasa en la vida real, siempre. En parejas, en gobierno, en todo. Cuando alguien la está cagando y quieres hacerle ver que la está cagando, créeme, agradezcan que alguien se tome el pleito de pelearse con ustedes, porque es porque en verdad los quieren mucho. Lo más fácil es decir. Yo te voy a decir algo. Exactamente ese es el tipo de persona que yo valoro. Sí. La persona que no te dice lo que tú quieres. Claro. Porque eso implica muchísimas cosas. ¿Neta? Sí, sí, sí. Ok. Yo también de acuerdo. Valoren siempre a quien tenga el valor de pelearse con ustedes y decirle, la estás cagando. Esa gente... La estás cagando. Claro, la estás cagando. Hay que hacer una diferencia porque existen las personas tóxicas tóxicas que pueden con toda intención destruir tu autoestima. Sí, sí, muy cabrón. Que son las que te comparan con otros, que son las que te hacen menos, las que te dicen que no eres capaz y demás. Las personas honestas son las que te dicen oye, esto lo haces muy bien pero aquí le estás regando o tal persona te está viendo la cara. Eso sí, hay que cuestionar. Yo creo que... Y miren que lo que les voy a decir tómenlo así. Pónganse serios porque esto es una verdad absoluta que si sigo se me va a olvidar lo que les iba a decir. Es una verdad absoluta que les voy a hacer... O sea, le voy a hacer el favor de regalar a ustedes y a la humanidad. No existe nada más difícil para cualquier ser humano que verse al espejo y reconocer quién eres realmente. Y entonces, solamente haciendo ejercicio que es el más difícil del mundo, o sea, déjense los de física, déjense los mortales al frente. No, el ejercicio más difícil es verte al espejo y reconocerte como eres. Defectos, cualidades, demás. Va a ser la única forma en que una persona no te destruya o que sepas reconocer cuando una persona te está diciendo la verdad sobre si la estás regando o lo estás haciendo bien. Así es. Es imposible. ¡Qué bárbaro! Acabo de dar la buena... ¡Bravo, Lupi! De aquí vamos a salir todos empoderados, luchones padre y madre. Bueno, obviamente, ¿qué es lo primero que pasa cuando mucha gente se empieza a quejar? Dicen, hay una conspiración destructiva para acabar con Nexium. Es un complot. No, así no decían. Es una conspiración destructiva para acabar con México. Pues sí. Entonces, justamente, si normalmente una persona ya podrías chingar o aquí imagínate con todo el poder que tenían esas personas que estaban cercanas, te pongo una demanda, te pongo una denuncia, hago esto, lo que les decía, empezaron a tronar a todo mundo. Había gente muy importante, por ejemplo, una de las personas más importantes era Rosalabra Junco de la Vega, que estaba también la hija del señor del periódico Reforma. Hay mucha gente muy importante, ahorita vamos a ver un poquito más esos casos, que empezaron a apoyar con todas sus influencias y palancas a todo este tipo de personas. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que te dicen es que Cecilia Salinas, la hermana de Emiliano, no aceptó ser esclava sexual. Que eso sí, clarísimo, dijo, esto es una tontería, yo me encargo de los kinders, a mí no me metas en eso. Ah, lo inteligente, bueno. Sí, porque son tres, digo, bueno, yo solo les regalo mi lana, pero coge para. O eres o no eres. No, no, claro, oye, y le puso la parte de regalar su dinero. Es que sabes que, yo sí entiendo, ahí te va, tú puedes ver, el kinder es un negociazo, yo puedo encargarme del kinder, pero a mí no me vengas con las cosas de que tengo que ir a rendirle platicía a este tipo, lo que dice Lupita, o sea, es un buen negocio. No, sí, pero espérame, por tantito, tú no puedes hacer la diferencia y decir, es que yo me voy a encargar de esto porque a esto sí le creo, o esto sí le veo, este, futuro, pero a la chingada, yo no voy a hacerla, no le entras a todo. Tanto el coaching como los kinder estaban abiertos, pero esta organización DOS, las clavas sexuales, era una organización secreta, que solamente podías haber. Eso sí, pero a ver, a ver, lo que dice Claudia es cierto, porque en los kinderes se enseñaban los preceptos de la secta. Sí. Los kinderes eran un instrumento de manipulación de la secta. Y no me digas que era Disneylandia. Por ejemplo, Tiene que hablar de Disneylandia. creo que es bien importante decir, era bien importante decir, ¿Por qué estas mujeres entraban a esto? Suena una pendejada. Una de las cosas que les decían ellas es, somos más altas que nuestro cuerpo. Nos humillamos en torno a nuestro orgullo para estar libres de una imagen fría y con alma. O sea, tengo que vencer mi ego y mi orgullo, por eso voy a ser tu esclava, para que pueda vencer eso y poder ser libre completamente. Voy a quitarme de tabúes, de prejuicios, y en resumen van a crear sadomasoquismo. Esta señora ya había comprado una casa enorme con aparatos sadomasoquistas para poder hacer como un templo de todo esto. Ay, no, de favor. Ahora, eso de marcarse no fue de ay, las marcaban, ellas decidieron marcarse, ellas decidieron marcarse. Estamos destinadas a amar y apreciar nuestra marca. porque justamente era como Belinda que hace que se tatúen, pues también era igual. Aquí estoy orgullosa de que soy parte de este grupo chingón, entonces déjame, me pongo tatuajes y demás. Fíjate, las vacas son más inteligentes que todas ellas. O sea, las vacas ni siquiera piden permiso, nomás llegan y... No, pero a las vacas llegan y les ponen en su madre, pero no ellas se la ponen entre ellas. Fíjate, aquí el sexto capítulo es la tragedia de una familia singular que justamente aquí empezamos a ver cómo fue que está secta. Este libro está muy basado en México, quiero decirles, porque yo sé que hay una parte de Estados Unidos. Y así los porcentajes lo dicen. Sí, claro, entonces está completamente basado en lo que pasó aquí en México para que tengamos esta visión. Ya después, si a este programa le va muy bien y llegamos a las 100.000 vistas, hacemos la versión gringa. Pero vamos viendo. Ahorita vamos a enfocarnos en lo mexicano. Estamos hablando de una de las personas que fue de las testigos más importantes que es Daniela Fernández. Ella duró 10 años trabajando sin sueldo y cuando desobedeció la tuvieron encerrada en una habitación dos años. Encerrada. Pero no encerrada con llave, encerrada porque ella accedió a estar encerrada porque se había portado mal. Claro. Ay, Dios mío. La cárcel de aquí es la peor, ¿eh? Lo más cañón fue que sus papás fueron quienes tomaron el curso y fueron quienes la metieron a ella. No, padre, sí. La mandaron a Nueva York. Ella ya había estado becada en Suecia, o sea, ya estaba becada en Suecia de lo inteligente que era y le dijeron, ¿sabes qué? No, antes de que te vayas a Suecia te vamos a regalar el curso a Nueva York. Ah, qué feo. Antes de que te vayas a Suecia vamos a ir a probar tu inteligencia. Sí. Entonces la mandaron a Nueva York y desde que llegó dijo Ranier, hola Daniela, me han dicho que eres muy inteligente. Si te quedas aquí te educo yo mismo. Entonces, de ella de ahí se becada a Suecia y además se terminó quedando en esa secta, pero ella tenía un problema que era que estaba pasadita de peso y Ranier decía la gente con sobrepeso rompe mi energía sexual, entonces no puedo tener sobrepeso. Entonces les ponía unas dietas a todas de muerte porque la única forma de poder tener con él era estar delgadísima. Entonces la mayoría de estas mujeres vivían con unas dietas impresionantes. Con ella tuvo relaciones hasta los 18 años. Dice que Ranier tenía disfunción eréctil, pero él decía que su semen tenía cualidades místicas y curativas. Ay, no, viejo pinche puerco de que era santo, o sea, era santo, o sea, sí, se lo echaban así ahí. Ay, no, no, ni mierdas, ni mierdas y estarme en mi marido. Guácala. Pues sí, guácala, yo también digo guácala, pero pues él decía y las otras allá van. Ay, yo quiero estar llena de salud. Ay, no, qué, 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 qué. Por eso no es lo peor. Entró ella y llevó a sus dos hermanas, ¿se acuerdan de las de la cuesta del plan Treviandrade? Exacto. A unas hermanas de 15 años las desvirgó y ella fue quien lo metió a la cárcel. Las desvirgó y las mandó a Leo. Sí. Las desvirgó y por ella fue que terminó en la cárcel, por el caso de esta niña. Claro, por los menores. Y también metió a su hermano, Adrián. O sea, metió a las tres chavas y al hermano Adrián. Toda la familia estaba metida y metían dinero y hacían todo porque estaba, estaba cañón. Ay, no, no, estoy desesperando, bueno, esta chica abortó además. Abortó y cuando le pidió que hiciera un trío con la hermana y ella, lloraron las dos y pusieron a llorar y no pudieron hacer el trío. Pues no, oye, ¿sabes por qué? Porque seguramente uno sabía quién iba a tocar las maracas y cuál la guitarra. Vamos a hacer un trío. No, yo no sé tocar la guitarra, me va a salir mal. Pues bueno, fíjate, aquí lloraron, no como otras que no lloraron y que terminaron ahí todas juntas, pero bueno, aquí sí lloraron. Hasta que ella, fíjate, la razón por la que la encerraron dos años fue porque se enamoró de otro chavo y lo besó y por eso la encerraron dos años. Y en cuanto salió, ¿qué creen que hizo? O sea, ella después de dos años dijo, ya estoy harta de estar aquí, salió y la agredió. La trató a la fregada, la golpeó. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Se acuerdan? Ahora, casualmente los papás, igual que toda la gente que cayó en el clan Trevi Andrade, se divorciaron. Estaban en la secta, se divorciaron y cada uno de ellos se fue por su lado y pues las hijas como que le estorbaban, ¿verdad? Decían, no, pues tú cuídamela y salven el mundo, hagan lo que quieran. Se salieron de ahí porque tenía varias denuncias en su contra y ella se puso de acuerdo, ella se puso de acuerdo porque una de las que estaba más metida era la chavita de 15 que había desbrigado y era casi que una de las esposas oficiales. Se puso de acuerdo con su hermano Adrián, aunque no le creía y lo salvaron. Por esta chavita de 15 años fue que descubrieron que tenía fotos de ella desnuda y por eso fue que lo metieron por el crimen de pornografía infantil y de abuso. Por esta chavita que metieron los papás. Los papás y la hermana fueron quienes reclutaron a esta chavita y fue por una de las razones que terminaron en la denuncia para que se den una idea. No era que el tipo era un violador que estaba en la calle buscando chavitas y las obligaba. Los papás la llevaron, las hermanas lo llevaron, todos estaban de acuerdo en eso, que es lo que tengo que es lo más cabrón. ¿Eh? Sí. Aquí vamos viendo el siguiente capítulo que se llama Tony Saratini, la última de las demandas. Este es un chavo que entró justamente amigo de Emiliano Salinas, al que le habían secuestrado, era un chavo de dinero, le habían cortado las orejas y el meñique, o sea, había pasado por un trauma cañón con el secuestro, le dices, sabes que métete aquí y empieza a curarte, empieza a elevar y a tener niveles porque obviamente en ese momento que tenía un vacío se vuelve coach de los más cañones, de los más cañones, hasta que justamente se entera de esta cosa, te digo, estaba en la parte de coach, se entera de todo esto de las esclavas y del DOS y demás y dice, no, o sea, yo no quiero entrar en esto, todo está completamente mal, o sea, es increíble que estén pidiendo pruebas que tienen que hacer su amo y demás y este chavo lo que hace es, habla, ¿con quién creen que habla? No sé, pero es inteligente. Con Carlos Salinas de Gortari, papá. Habla directamente con el papá, el papá se enfurece por todo esto, porque aunque la gente pueda pensar que el papá estaba de acuerdo, el papá no sabía nada, se enfurece y le habla al hijo y le dice, echaste a andar un perro muy, bravo. Este se volvió como el enemigo, habló con el papá, el papá seguramente empezó como a investigar, a poner como, o sea, en qué están mis hijos, qué están haciendo, si parecía que estaban vendiendo talleres o demás. Él convenció a ocho coach de salirse, hasta que Emiliano le hace una llamada, que les tengo una noticia, esa llamada está en YouTube y está buenísima. No, también, acabamos el programa, acabamos el programa. Ya me voy ahorita. No, espérate, Clau, todas estas llamadas están en YouTube, que están muy buenas, justamente le dice, oye, pues como que nos estás queriendo extorsionar, te vamos a demandar, tú escuchas la llamada y en verdad, híjole, cada quien escúchela, pero a mí me sonaba un Emiliano que estaba metido, o sea, estaba, estaba muy manipulado. No quiero defenderlo para que no digan, pero yo sí creo que estaba muy manipulado. Volvemos a la misma historia de Gloria Trevi y Mari Boquitas y demás, eran víctimas o victimarias. Este hombre ya era más adulto y se terminó metiendo y demás, pero. Ah, no, yo creo que aquí él es tonto, víctima y victimario, absoluto, porque está en la plena conciencia, en pleno uso de sus facultades, diría. Exactamente. Bueno, en el fondo puedes decir, bueno, pues estoy dando coaching y yo creo en él que es un dios, entonces voy a seguir a salvar el mundo. Que también veíamos un Emiliano que antes de esto estaba en otras organizaciones donde daba brazos, ¿se acuerdan? Que dame un abrazo y si jupaste, o sea, se ve que es un chavo muy idealista, o sea, que es una persona que tenía estas cosas de salvar al mundo seguramente por el vacío, pero bueno, no se trata de defenderlo, cada quien piense lo que quiera. La única verdad es que mientras todos están en la cárcel, aquí ellos, nadie está en la cárcel porque no pudieron comprobar nada, porque ellos siempre comprobaron que únicamente se dedicaban a vender cursos y talleres. No tenía nada que ver con lo de explotación sexual ni nada por el estilo. Emiliano Salinas menciona que en cuanto él se enteró que habló con una mujer y le dijo, ¿está pasando esto? Él renunció y se salió, porque él no sabía nada. Lo que él siempre ha mencionado es, yo no sabía nada de la explotación sexual de las mujeres ni de ese grupo secreto. Yo conocí, yo conocí un señor que engañó a su esposa y le enseñaron la foto así, así, mira, aquí estás tú y él dijo, no soy yo. Aunque fíjate, lo que él dice después de nuestras llamadas, aquí es donde vamos a entrar al punto más importante. Él está en una llamada y dice, bueno, es que yo sabía que estaba pasando esas cosas, pero yo decía, bueno, si unas mujeres se juntan con un hombre y deciden tener masoquismo, sadismo y demás, pues yo puedo pensar, pues, qué puercas, pero no que están haciendo un delito. ¿Me entiendes? El problema era que había menores. Porque no, se contraporre con los supuestos ideales que ya hay anteriormente y que es por lo que estás. Pero acuérdate, acuérdate, Clau, que le lavan el coco de tal manera de, no mames tú, ¿por qué crees tú que una mujer debe ser empoderada? Eso está presionando, debe ser humilde para que puedas ser libre y hacer lo que quieras. Y ves a muchas mujeres, en su gran mayoría eran mujeres de sociedades de Monterrey y de muchos lados que están completamente reprimidas. Entonces acá te dicen, puedes aventar el calzón y darle vuelo a la hilacha, hacer lo que te dé la gana y vas a estar salvando el mundo, pues aviento el calzón y salgo al mundo echándome a todo mundo. O sea, así es lo que hay que hacer. Y cuesta mucho trabajo. Sí, a mí también, pero es lo que, como todas estas cosas, pero bueno, estamos aquí viendo cómo era que manipularon a estas personas. Esta persona fue el único mexicano que atacó a la secta. El único. Tony Saratini. Vean las llamadas porque están muy, muy buenas. ¿Y qué creen que pasó? Ya estoy anotando todo, ¿eh? Sí. Puso una demanda, lo demandaron por 200 cosas más. Él le habló a Emiliano y le dijo, oye, no manches, me estás poniendo mil demandas y no tengo dinero. Eso viene en la llamada y pues bueno, le dicen, bueno, pues retira tú tu demanda, ya quitamos la tuya y así fue como lo hicieron. Lo obligaron a quitar la denuncia. fantaje y extorsión. Claro. Lo que te digo, primero demanda y después averigua. Por ejemplo, las Buffman, que eran estas hermanas que metieron 150 millones de dólares, este hombre era muy malo para los negocios, es lo que te dicen. O sea, 66 millones de dólares se perdieron en negocios que no funcionaron. En, ay, compra aquí, invierta aquí, 66 millones. 50 millones de dólares en litigios. 30 millones de dólares en comprar casas en Estados Unidos para hacer como estos templos y demás. Y 11 millones en comprar un jet, porque lo más importante era poder tener un jet. ¿Qué pasó con estas hermanas? Sus papás se divorciaron y ellas, pues, estaban solas, estaban buscando qué hacer con su vida y dieron con este tipo. El papá fue a un curso de 10 mil dólares y dijo, y todavía dijo, ay, es que el mundo sería distinto si todas las personas pudieran tomarlo. El papá de estas multimillonarias. Después, una de ellas le confiesa que le había prestado dos millones de dólares y el papá se encabrona, empieza a investigar y se pone, se vuelve enemigo número uno de la secta en Estados Unidos. ¿Hasta qué creen? El papá se muere, la se hereda y estas se gastan todo su dinero. Ay, bueno, qué pendejo, o sea, neta, de veras. ¿Qué les he dicho yo siempre? No hay peor negocio que tener un hijo pendejo. Sí. Y si tienes dos, pues bueno, ya. No, ya chingaste, claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, aquí justamente ya te hablan de todo lo que es su infancia, este, que no querían dar con las mujeres porque eran seres imperfectos, en un principio marcó únicamente a 20 mujeres, eran, empezaron siendo 8, estas tuvieron que buscar otra gente y hacían como núcleos de mujeres esclavas, o sea, 8, buscaban otras 8 y era otro núcleo, iban haciendo así como departamentos de diferentes mujeres, este, se dice que al final eran más de 100 mujeres las que estaban en esta como flor de la abundancia sexual. Sí, no lo dudo, porque no solamente las maltrataban, sino que las maltrataban y tenían que meter un chingo de dinero para hacer las cabronas, como ellas se decían. No, bueno, pobre gente, trompe, pendeja, imbécil. Pero bueno, algo de lo que dicen varias de ellas es que gracias al poder místico de su semen conocieron el orgasmo. Ay, pobre, bueno. Ay, ya, 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 son personas muy de sociedad que seguramente. claro, pero son absolutamente con unos vacíos brutales que puede ser de ricos, medianos o pobres, no importa, pero con vacíos brutales, como lo hemos dicho aquí, y con relaciones insatisfechas, pero la relación más insatisfecha con ellos mismos. Aquí le dicen el misógino más grande apoyado por mujeres. En 1980 se enteraron que una chica que se llama Gina Hutchinson, menor de edad, estaba teniendo relaciones con él. Los iban a obligar a casarse y qué creen, ella de repente se suicidó. Pero no sé, el cuerpo apareció después de varios días, o sea, aquí lo que te dan a entender es que hay como la duda de si la mataron o no, efectivamente, eso nunca se lo pudieron comprobar. Exactamente. Es como lo de Marilyn Monroe, ¿no? Ahora, las condiciones, cada mujer debía llevar a seis más, cada esclava tenía que llevar a otras seis esclavas. Imagínate con sus amigas de, ay, qué chido, oye, fíjate Lupita, que te quiero invitar a que te marquen, a que te quemen la cadera. No me alcanzaría, yo no tengo tantas amigas. Vete a algún programa de televisión y varias canes, te lo aseguro, a cualquiera. Es verdad. Imagínate, a mis amigas de Iván, estas pendejas, ¿qué te pasa? Oye, pues bueno, acá fíjate, las convencían. Obviamente lo que dicen, pues las convencían, porque ya varias estaban medio precalentadas con los coaching y con todos estos talleres. O sea, así casi, casi que te dicen, oye, ¿quieres tener sexo con el dios este? Pues sí, sí quiero. Las condiciones eran mujeres que no queremos en el harem, mujeres empoderadas, que aquí es lo que les digo de Luzbica Paleta, no querían mujeres exitosas en su profesión. Mujeres que tuvieran relaciones sexuales satisfactorias, tampoco las queremos, queremos puras prígidas. Mujeres con matrimonios estables tampoco las queremos y personas con metas claras en la vida tampoco las queremos. Pues claro. En resumen, tráganme, no iba a decir algo muy feo, tráganme brutas frígidas y calenturientas. Váyanse afuera de la oficina del psiquiatra ya antes de que entren, ustedes las hagaban. Sí, o sea, está increíble. Pero fíjate, justamente, estas mujeres que estaban ahí empezaban con lo sexual y divertido de energía y después empezaban con esta cosa que eran agresiones físicas disfrazadas. A ver, en el clan TV Andrade todo el tiempo nos obligaban a tener sexo casi, aunque lo disfrutábamos, y luego nos trataban de la chingada. Aquí no, aquí era básicamente sadomasoquismo. Era un club de sadomasoquistas para acabar pronto, porque usaban juguetes sexuales, usaban cosas y las maltrataban y las golpeaban, pero los disfrutaban. O sea, en el sadomasoquismo así de, ay, me equivoqué, patrón, unas nalgaditas con un látigo. Ay, ay, me voy a volver a portar mal para que me de otras nalgaditas, ¿sabes? O sea, así ya tenían un templo y todo. Y, por ejemplo, obligó a una mujer a correr a un árbol y beber un charco de agua. Pobrecitos novatos, acaso las hacen comer una caja con agua y huevos, o sea, no manches, está llorando porque comió del charco, hasta Marimar comió del charco, casi, casi, o sea. No, qué horror. Una de las formas de humillar a las mujeres era, si te portabas mal, te colgaban unas ubres de vaca y te hacían caminar todo el día con unas ubres de vaca como para decir tú eres una vaca o no eres una mujer. Dicen que... Para las que no tenían senos han de haber estado encargadas. Oye, pero con seis brasieres debe ser complicado, ¿no? Muy caro, sobre todo. Una vaca con tres brasieres así con todas las ubres. Allá él y su fantasía. Ay, caros, es irme a vomitar. A ver, también para que la gente antes de que esté diciendo, de repente se ríe uno porque esto es demasiado tenso. O sea, ya... Neta, sí. Es absurdo. Yo estoy desde hace rato que yo digo, Poncho, neta, decías que era cool esta madre. No, sí está fuerte, sí está fuerte. O sea, fíjate, ahí te va. Hay un video de Rainier donde él dice que él ha matado gente, justamente. Una de las personas, hay un video que dicen que ahí menciona, hay una persona que se llama Frank Parlato, a él lo contrataron seis meses para ser publicista de Nexium en Nueva York y le pagaban estas hermanas espléndidas 70 mil dólares mensuales. Bueno, yo quiero. Oye, me quiero adelantar. ¿Qué pinche futuro o en qué acabaron estas putas hermanas? No, están en la cárcel. En la cárcel. Están en la cárcel. Todas están en la cárcel. ¿Ya me puedo relajar? Sí. No, es que ellas fueron cómplices en muchas cosas. Y varias. Además de que dieron millones de dólares, son la cabeza con él, o sea, son top con él. Aquí hay algo, este hombre publicista se sale porque se da cuenta que hay muchas cosas muy malas y aquí mencionan que se convirtió en una araña en la espalda de la organización, pero que tenía como mensajes que le hacían creer que era del presidente peloncito que teníamos antes, Orejón, donde decía, hay orden de eliminarlo y la mafia rusa se va a encargar de su ejecución. Así, ya con el poder y todo metido. También mencionaban que había algo que se llamaba... ¿Eh? ¿Metido dónde? ¿Metido dónde? El poder, el poder. El poder, el poder. Oye. Es que yo ya, yo ya quiero. ¿Llorar? No, ya no sé. Bueno, ahí te van nomás rápido para que veas. Sigue, sigue, sigue. Ellos llamaban que era el periodismo bueno, que era el periodismo que los apoyaba. Y aquí hablan, obviamente, de que periodistas malos como Carmen Aristegui que investigó que estaba en contra de más. Pero aquí te mencionan un nombre de una periodista mexicana que al parecer había tomado todo este tipo de cursos y que era la encargada de hacer que vinieran a México mujeres o personas que estaban hablando mal de la secta para aquí en México poderlas meter al bote. Aquí te dicen que no saben si eran mails falsos o si era ella, pero te mencionan a Yuridia Sierra. Ah, dale. Mi colega que se va de copas. Ajá, justamente. Te digo algo, Concho. Ajá. Híjole, qué coincidencia. ¿Por qué? Dinos, Clau, porque oye, yo así, y el conozco y todo, mi chatacitos. No, les juro, vamos. No, les juro por Dios. Neta, eh. ya sabía que venía este tema obvio el martes, pero un comentario sobre ella de esto lo escuché hace como un mes. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? De este pedo, güey, que está bien cabrón en la vieja. Sí, ¿qué le dijo? ¿Pero qué dijo? ¿No te acuerdas qué dijo el comentario? Pues que estaba, que era una persona, híjole, es que no sé cómo decirlo, Lúquez, no me quiero meter. Aquí lo que te mencioné es que estaba metida hasta las cañitas y que ya. Bueno, si alguien sabe qué dijo, perdóname, Pocho, si alguien sabe qué dijo Yuridia Sierra con respecto a este tema, por favor, díganos, porque me voy a quedar con la duda, claro, nos dijiste y no nos dijiste, pero bueno, va, continúa. Es que, es que, ¿cómo le hago? No, pero. Aquí en resumen, ella estaba metidísima en la secta, era una de las grandes líderes y lo que hacía era, les decía, quiero, quiero entrevistarte aquí para que vinieran y se las fregaran. No sabían porque era todo por mail. De hecho, ahí en el libro te aparece cómo era el mail y lo que les ponía de quiero entrevistarte para saber cuál era la verdad y todo eso. Pero bueno, te lo manejan como eso. Te hacen creer que era ella o que era alguien haciéndose pasar por ella. Aquí llegamos ya casi a punto de terminar, claro, con el capítulo de Emiliano Salinas, que, ¿por qué él no estuvo en la cárcel? Porque él dice y todo el tiempo dijo que él únicamente se encargó de la parte del coaching. Que todo este grupo de dos, él no tuvo nada que ver, el de las esclavas y donde básicamente este hombre estuvo en la cárcel por lo que pasó en el grupo dos. No tuvo nada que ver con el coaching ni con nada. Estuvo por allá y por lo del multinivel y por lo de impuestos y demás. De cualquier manera es un pendejo si no se dio cuenta en dónde estaba parado. Pero bueno, en el 2018 los coaching tuvieron ganancias por 800 millones de pesos. Que yo vi otro video en YouTube donde mencionaban que pasaban el dinero así en efectivo en camiones a Estados Unidos. y ahí te va a billete. Ahí te va a billete. Dice aquí Yare Velasco que Yuridia Sierra está en el círculo de amigas de Ludvica Paleta, Gloria Calzada, Paola Rojas y la de Cabá. No sé quién será. No sé si será por relación con... Daniela, creo, ¿no? Que es la que está en Metas Divinas. Pues a lo mejor. Bueno, continúa, continúa. Bueno, pues y ahí Emiliano lo que menciona, yo vi, hay unas entrevistas muy buenas de Emiliano Salinas que hizo con Carlos Marín de Milenio donde él explica todo de, pues yo únicamente di talleres, di coaching, yo quería hacer las cosas bien, yo no tuve nada que ver con esta organización DOS que es la de las esclavas sexuales. Que cuando él avisaron que estaba pasando eso, él renunció y ahí están las pruebas. El libro básicamente dice que todo lo que está diciendo él es mentira, pero pues bueno, aquí no somos nadie para decir si es verdad o es mentira. Yo estoy diciendo únicamente lo que dice el libro y lo que él mencionó. Y él es lo que te menciona. Todo mundo en Estados Unidos está preso, aquí en México no ha pasado nada a nadie. Y aquí, pues justamente el derrumbe empezó cuando The New York Times sacó un artículo que se llama En el interior de Nexium un grupo secreto donde se marcan mujeres. Empieza la investigación. Este compadre viene a oír a México porque dice México estoy protegidísimo completamente. Claro. Mandan una carta a todos los miembros diciendo es mentira, este grupo 2 no pertenece a Nexium. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con los talleres y con los coaching. Hay libertad de expresión. O sea, si aquí las mujeres quieren hacer lo que quieran es porque hay libertad de expresión, no pasa nada. Está el juicio muy cañón y termina preso por 120 años. Y aquí termina este libro que es la parte mexicana. Mexicana únicamente, digamos, de lo que pasó con Nexium. Ya después, si quieren, ya les dije, o sea, si hay interés y genera eso, platicaremos de todo lo gringo. Porque está una de las actrices de Smallville muy metida en esto. Está en la cárcel, de hecho. Está en la cárcel, exactamente. Y también que metió a su hija y que luego no pudo, le costó muchísimo tiempo y años de esfuerzo poder sacarla de la secta. Hay varias mujeres aquí y hay varios nombres que se mencionan de socialites y esto que preferimos decirlo porque para qué. O sea, ni son tan conocidas. Claro, claro. Tampoco creo que valga la pena estar mencionando sus nombres y revictimizarlas cuando también una de las cosas que más me llama la atención es eso. O sea, la mayoría de la gente que cae en las sectas es gente que es muy buena. Es gente que tiene buena intención o que quiere hacer algo o que son nobles o no sé. A mí, aquí no se trata ni de demonios ni de asesinatos ni de nada. Se trata de gente que quiere ser mejor y que cae en las manos equivocadas. De gente que está vulnerable y que cae en las manos equivocadas. Claro. Entonces, seguimos viendo eso todavía. Es increíble lo complicado que es pasar por una etapa mala en tu vida y cuántos, cuántas personas no conocen que generan coaching y tomaron un curso de dos semanas. Aquí era igual. Eran personas que tomaban un coaching de dos meses y luego terminaban manejando tu vida. Mira, todo esto que dices, yo creo que todas las sectas, todos estos movimientos que arrastran a la gente que, pero volvemos a lo mismo, es explotación sexual, esclavitud, inculcar miedo, prometer salvación, pero es manipular la cabeza, es no, que no, la gente no piense y que no razone. Fíjate, estaba yo con, con esa noticia espeluznante de terror, de un linchamiento en, en un pueblo, en Puebla, en el estado de Puebla, que un pueblo entero sale y quema vivo a un muchacho de 31 años por unos mensajes de voz que habían pasado por el pueblo por WhatsApp, en donde decían que este chavo que había sido, que trabajaba, tenía 31 años y entonces dicen que, pues es un robachico si sale el pueblo y lo queman, lo golpean de una barbarie, a ver, lo que voy es, esta manipulación es, no puede ser porque esto sucede en todos los niveles, en mi familia, en la de ustedes, en la clase alta, media, baja, en absolutamente todos lados, con gente que ha estudiado y con gente que no creen lo que les mandan por WhatsApp, lo que les mandan, lo que leen en Face, lo que leen en Twitter, lo creen ciegamente y no cuestionan, y no cuestionan, es barbarie. Mira, una de las cosas que más, en verdad, me dejó pensando todo el tiempo fue esta frase de México siempre fiel. Sí. Llevamos toda la vida, dicen, o sea, con la religión, la que quieran, con las mañanitas a la Virgen, esto, lo otro, que está muy bien que cada quien crea en lo que quiera, pero en verdad somos un pueblo de fe, de creer, de creer más que de pensar. Llevamos años y años donde nos han enseñado a creer y a no pensar, porque es lo correcto, justamente. Lo que da miedo de esta secta es que justamente lo que te dicen es, cuestionate todo lo que estás pensando, entonces utilizan todos los argumentos en contra de ellos a su favor. Fíjate, a ver, fíjate, les va a parecer ya como ya como que estoy ya tratando de manipularlos, pero fíjate, no, pero yo creo que yo lo otro estaba pensando y platicaba con una persona y es cierto, en México yo creo que es el único país en donde cuando te dicen oye, oye Lupita, contestas, mande, y todavía tus papás te dicen, tienes que contestar, mande usted, o sea, ¿por qué mande? ¿Por qué me vas a mandar? ¿Por qué me voy a someter? ¿Por qué no puedo contestar? ¿Qué quieres? Porque pensamos que es lo correcto y que, por ejemplo, lo que te digo, te educan de una forma, yo por ejemplo, todo lo que yo pensaba que era caballerosidad ahora resulta que es machismo, entonces bueno, si se supone que tengo que desaprender para aprender y tengo que desaprender y tengo que desaprender porque en realidad, como ya vimos en todos los libros que hemos estado viendo, tuvimos un solo partido político gobernando muchos años, una sola televisora y nosotros lo único que hacíamos era veíamos el televisor y lo que ellos decían era la verdad absoluta, no nos cuestionábamos nada. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar, lo único que tenemos que hacer es diferenciar porque ni todo lo que has aprendido es machismo, ni todo lo que hemos aprendido es sometimiento, o sea, habrá cosas, oye, pues qué bonito que le abras la puerta a una mujer o que la silla le pongas para que se siente, a mí eso me sigue pareciendo muy bonito, no me parece nada machista, pero habrá que saber diferenciar qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas destruyen y qué cosas no. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir obedeciendo ciegamente órdenes y sometiéndonos a rumores, a estupidez, eso no se puede en ningún aspecto. Yo veo a Claudia muy movida, ¿qué pasó, Clau? Sí. No, estoy pensando. Es que no, a ver, sí tenemos que desaprender para aprender muchas cosas, muchas cosas porque en verdad te das cuenta de lo vulnerables que somos, te enseñan que ser buena persona muchas veces es ser bruto o no preguntar o obedecer, 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 obedecer. Lo que yo digo es fuera de broma porque no estoy jugando ahorita. Sí, te enseñan que tienes que casarte, que tienes que trabajar en algo, que tienes que buscar la estabilidad, que tienes que tener hijos, te van a educar de una forma en que dices, ok, esto es lo que tengo que vivir y no es cierto, es mentira. Es mentira. Únicamente. Ya empezaste con lo de matriz. No, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con todo y es realidad, Clau, o sea, habrá gente que sea muy feliz y que bueno te haga, yo lo sé, ideas, ideas, ideas. Mira, por ejemplo, muchas personas se decían, tienes que llegar virgen al matrimonio, entonces las mujeres llegaban virgenes al matrimonio, después tenían un sexo de la chingada y al primer cabrón que llegaba les decía, tengo semen mágico, guau. Sí. Porque el sexo oral es malísimo, eso lo hacen las golfas, entonces llegaban acá, hacían sexo oral sin culpa y decían, vénganos tu reino, porque la educación era eso, el sexo es únicamente para procrear, es lo que enseñan en la religión que propone el matrimonio, el sexo es únicamente para procrear, entonces no puedes tener sexo por placer, no puedes hacer cosas que van de fuera, no puedes. No, y luego también te dicen, una señora en tu casa y una puta en la cama, y dices, ah, chingado, ¿a qué horas me dice? Oye, me desenvuelto. ¿A qué hora me pongo el uniforme o qué estoy haciendo de mano? Entonces, fíjate, todas estas mujeres. No, haciendo que me quede yo con el disfraz de la noche, pensé que sea lechero, ¿no? Ya me gustó y yo me lo ando quitando, pero yo creo que todas estas mujeres eran mujeres con una vida sexual, ahí te dicen que mujeres no querían, no querían mujeres con una vida sexual plena ni exitosas, querían mujeres que estaban sometidas ya desde antes al hecho de ser mi marido y tengo que aguantarme lo que chingados me tocó. O sea, no importa que tenga una vida sexual asquerosa. La cruz que te tocó. Sí, tengo que, o sea, no me puedo divorciar porque divorciarme es pecado, no puedo hacer más cosas porque es pecado. Entonces, estas mujeres eran las que cayeron en esta secta. ¿Por qué era eso? Eran varias amigas de, oye, pues acá ven, o sea, acá está chido, acá está divertido, acá no tienes que obedecer, acá no tienes que hacer eso. Y es lo que... Mira, como dice López, creo que es la palabra exacta que tenemos que dejarnos aquí. Hay que cuestionarnos todo. Es la palabra, es la clave de vivir en paz, es cuestionar, hay que cuestionar, cuestionar, cuestionar a ti mismo, cuestiona a tus papás, no quiere decir que te enfrentes a ellos, pero puedes cuestionar, argumentar a todo. Se llama argumentar, o sea, cuestionar, preguntar, cuestionar quiere decir preguntar, es nomás preguntar por qué, por qué, para qué, pero además cuestionas y lo que estás creyendo tú está bien. Exacto, a eso voy. Cuestiónatelo a ti, porque nadie somos dueños de la verdad absoluta, lo que yo consideraba la verdad absoluta hace 10 años, ahorita digo, qué pendejo estaba. Porque vas cambiando y vas aprendiendo, entonces tenemos que aprender a estar evolucionando todo el tiempo y a estar cambiando y a estar abiertos a escuchar. Hablen, no hablen, mira, esto de las sectas, no hablen con pura gente que piensa igual que ustedes, no evadan gente que piensa diferente a ustedes, hablen con gente que piensa diferente a ustedes, confronten lo que están pensando, cualquier cosa, yo siempre, yo tengo esta cosa de siempre cuando algo me hace como ruido, me da miedo, es prejuicio, digo, tengo que enfrentarlo, porque, por algo. Exacto. Por algo, o sea, si me está dando miedo, estoy, lo enfrento y lo busco porque por algo. Hay que analizarlo, hay que analizarlo. Pero bueno, oye, ha sido una gran reseña, yo creo que es de las más padres que hemos tenido aquí contigo. La neta que sí, porque ha sido como muy, te mueve muchas cosas, cabrón. Yo creo que, como se lo dije en un principio, creo que lo más importante de esta reseña en especial, es que sí, más allá de que sí es el libro del espectáculo o no, qué bueno saber que con nuestra pequeñita semillita estamos dándole herramientas a personas para que después de escuchar esto, te lo juro, que si les invitan algún tipo de estas mamadas, mínimo se lo van a preguntar. Mínimo van a decir, ¿no será? Mínimo se lo van a preguntar. Y qué bueno, qué bueno en verdad poder hacer esto porque es increíble como la mayoría de la gente es gente buena. Es, en verdad, la mayoría de la gente que cae es gente buena y es tristísimo que parezca que la gente buena es la más vulnerable a caer en este tipo de cosas. La que entendió que tenía que obedecer y que tenía que creer y que no tenía que cuestionarse porque es lo correcto y porque son los valores que nos han enseñado. No, ya no. Es que además es una forma caer en una secta o obedecer ciegamente a los papás que no debemos educar a los hijos para obedecer. Hay que educarlos para que sean muy felices y hagan su vida, pero no la obediencia. Lo único que haces es entregar la responsabilidad de tu vida a otra persona y tú solo tienes una sola vida y es tuya, es tuya, no hay más que otra, te vas a morir todos, se van a morir todos y la única vida que no puedes es entregarle a un líder, a un partido, a un líder, a un religioso, a nadie, a una pareja, a nadie, a nadie, a nadie, desaprender para aprender, no tengan miedo a desaprender, si ya piensas que ya sabes algo, desapréndelo y empieza de cero, y empieza de cero, esto lo desaprendo, no me sirve a la fregada, estas personas justamente es lo que les funciona, que pudieron desaprender, las que salen de la secta no es porque lograron desaprender, porque si hubieran considerado lo que les enseñaron en la secta como una verdad absoluta por toda su vida, ahí seguirían o ahí siguen metidas muchas, en muchas sectas diferentes que tienen que ver con religiones, con partidos políticos, con costumbres, como ya vimos, no es únicamente religión a sectas, es de diferentes costumbres, de diferentes ideologías, de diferentes países que tienen cosas diferentes, o sea, hay que pensar. Así es, pues oye, nos vamos a quedar este martes cuestionándonos, preguntándonos, reflexionando, y yo creo que está muy bien, yo creo que ha sido un martes un martes mucho, muy producido. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, y como les dije, es muy fuerte porque no lo ves lejano, siempre ves esto de las sectas y dices, ah, allá lejos, aquí lo ves y dices, o sea, qué tan cerca estoy de todo esto, o qué tan cerca he estado de caer en muchas cosas. Yo estuve en un colegio marista, que también, nunca, porque no soy tan dócil, y luego estuve en la autónoma, que esta cosa de los tecos que decían o demás, y siempre he estado cerca por ahí, ya me conocen rebeldito, pues nunca estoy en ninguna, y nunca caí, pero bueno, creo que es eso, no está mal ser rebelde, en verdad, no está mal ser rebelde. Está bien, pero bueno, vamos a despedirnos el día de hoy, muchísimas gracias, Poncho, de nuevo, por esta reseña tan buena, tan maravillosa. No, muchas gracias. Piense en cuestión, gracias Claudio y casa, nos dejaste con la duda. Gracias Lupis, gracias Poncho, sí nos vamos con muchas cosas, o al menos yo para reflexionar, créanme, y ya cayendo la noche y con el día, dios de mi vida, voy a tomar un tecito de tira. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el chat, casi 3.400 personas, Pancha, Lice, gracias por estar muy activo, Sonia, L, Tere, Alejandro, Jorge Céspedes, siempre, Omar, María Verlusco, a toda China, Alejandro y Roy, a todos que están aquí, muchísimas gracias, gracias a la China por tu donativo, a Elba, a Laura, a Ravello, muchísimas gracias por todo lo que nos donan, y bueno, oigan, no dejen de suscribirse por favor al canal, dejar sus likes, mañana estamos aquí a las 8.30 con Boris puntuales para hablar de otras cosas, pero, pues no, compartan el programa también, se va a poner bueno, mañana seguramente pueden seguir platicando de esto, y qué bueno que seguimos informándonos con tantos libros para que tengamos más herramientas. Exacto, y no digan mandes, solamente contesten, dime, dime, se te ofrece algo, qué quieres, pero no, no se sometan nunca, bueno. Gracias querido Paco, hasta luego. Gracias producción, público. Nos vemos, ay no platiqué con las 7 señoras que se salieron con pezoneras, ¿verdad? Ay oye, pero cuéntame de la secta donde estuviste tú, porque si te acuerdas que... Ay eso está...